Bueno, las personas que me conocen saben que si yo estoy en el camino, pues yo voy a invitar a todo el mundo que camine conmigo, ¿verdad? No voy a distinguir edad, sexo, religión. El que esté en el camino y me quiera acompañar, está bienvenido. Sin embargo, me he dado cuenta que yo quiero gente en mi camino que se parezcan a mí, ¿verdad? Que tengan intereses similares, que caminen a un paso similar al mío, ni muy rápido, ni muy despacio, tomando unos recesos, pero no muy largos, recesos saludables, etc. Pues, en el camino nos hemos encontrado diferentes personas y es interesante como las personas que no están a la paz con nosotros. Mira, mira, mira el arbolito de pera. Qué lindo. Entonces, es interesante y chévere como las personas que no están a la paz con nosotros, siguen su camino o deciden parar un momentito o si de verdad nos encanta la persona, pues le esperamos, le acompañamos, ¿verdad? Como nos pasó con varias personas que encontramos en el camino, que los esperamos y los acompañamos y ellos a nosotros. Y entonces, hoy, como decidí caminar sola, pues dije, bueno, pues encontraré gente con quien caminar, pero la primera persona que encontré venía en dirección contraria. Entonces, estaba buscando a alguien para encontrarse para caminar con esa otra persona, me explicó. Entonces, las otras dos personas que encontré estaban en bicicleta, así que me saludaron, pero me pasaron rápido. Después, me encontré a dos viejitos del pueblo, pero ellos fueron los que me redirigieron. Entonces, ahora, me he encontrado ya con varias personas, pero o están acompañados y ya están conversando, o están bien rápidos, o están, mira, como que están en la de ellos, como decimos en Puerto Rico. Así que no me he atrevido a interrumpir ni preguntar si puedo caminar con ellos tampoco. Y entonces, llegó a mi mente, buen camino, llegó a mi mente que cada cual camina a su paso y que cada cual, ¿verdad? Habla diferentes idiomas también, ellos están hablando en su idioma. Y que las personas que quieren caminar contigo en la vida, sean en el camino, o sea, donde sea, las personas que quieren caminar contigo, van a ir a tu paso, van a querer caminar contigo, se van a sentir súper bien caminando contigo y tú caminando con ellos. Así que si estás caminando con alguien y no te sientes cómodo o cómoda, cambia el paso, como dice J-Lo, o encuentra cómo sentirte bien donde estás para que vengan otras personas a tu vida y esas personas que no concuerdan contigo se puedan mover. Hasta luego.